Metía la pierna a Cristiano Boa, la recupera a Latri, se viene Juan Cazares, se la entregó a Paredes. Tiene mucha velocidad Juan Carlos Paredes. Tío, si abre la cancha para el cierre. Ha colocado su sello, convocó por primera vez a Ener Valencia. Recuperación del balón por parte de Brasil. Ataque a Ecuador, atención a esto. Entregando la pelota por la derecha a Cazares, llegaba al centro. Es decir, no dijo todo lo que quería, pero dio a entender que el problema era con Antonio Valercio. ¿Dónde juega ahora? Ahora juega en Banfield. Bien. De primera, de la primera división del fútbol argentino. Ataque a Ecuador. Parecía falta, eh. Toca a Ecuador con Novoa. Se movía a Cazares, llegó Paredes. Paredes pisa el balón, quiere tocar con Ibarra. Pasa Paredes. Está Sonorza. Ibarra, Sonorza de primera. Atención con esto, Ecuador se viene tocando por el centro. Quiere salir jugando Junior Sornosa. Perde la pelota a Ecuador. Luis Gustavo, falta el árbitro. Sí la va a marcar. Me pareció que sí, había falta. Ahora tres ecuatorianos le quieren quitar la pelota. Necesita más ayuda. De taquito que hizo jugar Willen. La recupera Ecuador. Atención con esto. Qué buena pelota. Filtrada para Enier Valencia. Regresó a tiempo Joao Miranda. Este de mal gusto. Otros que llegó tarde a la concentración. No, no. Supuestamente... ¿En el aeropuerto? Bueno. En el Valencia, atención. Lo que pasa es que nunca había estado en South Beach. Ataque a Ecuador. Atención, Valencia. Tiro libre para Ecuador. Atención, eh. Por cierto, en lugar de Maicón, llamaron a Fabinho. El lateral del Mónago que tuvo pasado en el Real Madrid Castilla. Y estaba con la selección sub-21 en Catar. Sí. Fuerte la falta de Gustavo. Queda un poquito a deber el conjunto ecuatoriano. Porque tiene con qué, pero le falta. Valencia se apoya con Novoa. Recibía la pelota de Casares. Le pega de esa manera. Defectuoso. Neymar con el balón. No, no era Neymar. Era Everton. ¿Quién era? ¿Joao Rojas? Sí. Que está jugando por la izquierda ahora. Novoa. Joao Rojas. Everton y Joao Miranda le quiere quitar la pelota. Viene Walter a Jovi. Novoa. Casares. Para Renato Ibarra. Casares toca para el centro. Pero parece encontrar los huecos ese Ecuador. Parece encontrar los huecos por la derecha. Ibarra. Paredes. Ibarra va. Le pega de primera. El empate. No llega. Buena la jugada de Ecuador. Me parece que es la rodilla. Pelota en el área. Era sola. Ganó por arriba. El empate. Lo tiene Joao Rojas. Joao Rojas. ¿Quién le va a pegar? Nadie. El remate flojito. Flojito. Sin fuerza Casares. En el Valencia. ¿Cómo saltó el chiquitito? Por favor.